Hay una promoción increíble en el Carrefour, de 3x2, si llevas 3 Pringles, te salen a 1,50€, miren como ven ahí, de verdad, increíble estas promociones que hay acá en el Carrefour, así que vamos a seguir con el video. Pam, que pasa mis chamos, mis chamas, que tal están, cuénteme como está la vaina. Chamos, yo me encuentro acá en un centro comercial español, acá en la ciudad de Madrid, porque estoy grabándoles un nuevo video bastante interesante. Vieron en el título del video, vamos a estar viendo, explorando un supermercado español aquí, que es muy famoso y conocido, que se llama el Carrefour, en el cual estamos viendo, vamos a ver el precio de las patatas Pringles, que son muy conocidas a nivel mundial, y me imagino que a ustedes les hace curiosidad saber cuánto cuestan esas patatas acá en España. Pues nada, mi gente, ingresamos al centro comercial, al supermercado, y veamos cuánto cuestan estas patatas. Pam, bueno mis chamos, ya me encuentro aquí en el Carrefour, en el área de las patatas. Como pueden ver aquí, hay una gran variedad de Pringles, increíble. Vamos a comenzar con las más sencillas y pequeñas, que son estas, que te cuestan 1€, y son 70 gramos, como pueden ver acá, estas Pringles, y te valen 1€ ese pequeño potecito. Estas que están aquí, como pueden ver, miren, se ven bastante sabrosas, y te valen 96 céntimos por 70 gramos, que traen esas pequeñitas. Vamos, ya habiendo visto eso, por aquí tengo el increíble sabor de pizza, miren esta vaina tan provocativa. Ya les voy a dejar el precio, estos son 200 gramos, estas Pringles, que solamente se consiguen acá en España, bueno, por lo menos, esta variación en Venezuela no la había. Como pueden ver ahí, miren, se ve demasiado sabrosa, y son 2€ 25, 200 gramos. Aquí las tienen de Cheese Onion, creo que dicen. Ahora aquí tenemos las de sabor a paprika, como pueden ver, miren, bastante bonita, y todas te valen lo mismo, esencialmente porque son el mismo botón. Chamo, aquí tenemos una de un sabor bastante peculiar, y es esta, que se llama queso en mental, o sea, en mental, algo así, no estoy seguro. Sé que el último que me corrigieron cuando hice la cuestión esta de las pizzas, porque también había una con ese sabor de queso, pero me parece, me causa mucha curiosidad que la haya, con ese sabor así, de queso. Miren ahí, es esa, que vale 2€ 25 por 200 gramos, miren, vacílensela, lo apetecible que se ve. Allá arriba tenemos una que es con sabor a sal y vinagre, ya se lo voy a estar dejando para que lo vean mejor. Es esa, como pueden ver ahí, miren, el tamaño son 200 gramos por 2€ 25, se ve bastante bien. Mi gente, y aquí tenemos una versión Malasia, versión Malasia con arroz y tomate, incluido en el sabor, esto es increíble. Esta es la primera vez que yo veo una Pringle que trae esa vaina. Miren así, en versión picante, miren eso, como se ve de chulo, te vale 2€ 25, todas son del mismo peso, pero miren esta, sabor a picante increíble, a la gente de México le ha degustado mucho esta Pringle. Aquí tenemos una de mis favoritas que es sabor a cebolla y queso, que pueden ver ahí, cebolla y queso, 2€ 25, vacílensela, es una de mis favoritas. Ahora aquí tenemos la de sabor a paprika, como pueden ver, miren, bastante bonita y todas te valen lo mismo, esencialmente porque son del mismo tamaño. Como pueden ver ahí, es esta, así, es bastante buena y mucha variedad que hay, no hay en otros lados. Bueno chamos, desde aquí me despido, si el video te ha gustado, te pido que por favor te dejes un gran like, lo compartas con todos tus amigos, me dejen en los comentarios que tal te han parecido estas patatas Pringle, que sabor es tu favorito, si quisieras que hablara de otro tema relacionado a los snacks aquí en España, dale bastante like al video, déjamelo en los comentarios y pues nada, ya sabes, a darle amorcito y compártelo con todos tus amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.